¡Hola! Bueno mis chulerías y el día de hoy el video se trata de un proyecto que estuvo bien de moda hace un tiempo aquí en YouTube y yo he decidido comenzarlo porque necesito utilizar mi maquillaje. Y es el proyecto que le llamaban proyecto 10 Pan, pero en mi caso no va a ser 10 Pan, va a ser 5 Pan. Solamente coge 5 productos porque creo que es más real para mí. Incorporar esos productos a mi rutina de maquillaje diario durante un mes, les voy a mostrar los productos y al pasar del mes les voy a mostrar cuál es el progreso que he tenido en ello. Quiero terminarlo para entonces poder seguir utilizando y así rodar mi maquillaje y no tener que estar regalando tanto porque créanme que cuesta, cuesta. Ustedes no saben que cuesta. Voy a comenzar con esto, esto es un primer de la línea Dr. Brand, se llama Pornomore y es un primer que se parece muchísimo al Pornomore. Este uno es una cremita color carne, o sea color piel, pero cuando la difuminas se desaparece y se pone transparente y te deja la piel lisa, a mí me encanta el resultado que da. Esta muestrita tiene .25 onzas y la he utilizado varias veces y todavía le queda bastante. Así que esto es algo que quiero terminar y sé que esto es de lo que voy a terminar en el mes. Voy a mí, esto es una de las cosas que voy a terminar. Otra cosita que quiero utilizar y quiero ver cuánto progreso acabo de moverla. Está por aquí, no la utilizo tanto y es la Fit Me, la que salió nueva, la Matte and Poreless, pero quiero ver cuánto progreso es más. Déjenme buscar con qué marcar. Ok, ya le hice la marquita, espero que la puedan ver. Que está por ahí. Por ahí es que va ella. Yo quiero ver cuánto progreso yo hago en un mes de la Fit Me, pero la Matte and Poreless que sale nueva, que no la utilizo tanto y la quiero utilizar. Así que la voy a tener aquí al frente y cuando me vaya a maquillar, esto es lo que voy a utilizar. Prometido. También voy a darle uso a estas sombras, que estas son las Infallible de L'Oreal. Ya vi que en Walgreens las están poniendo liquidación. Yo creo que ya las van a quitar del mercado. Yo solamente tengo cuatro, pero las cuatro están bellas. Se las voy a mostrar. Y les voy a dar uso porque vale la pena. Son un pigmento previsado. Esta que les voy a mostrar primero se llama Glistering Garnet. Y como les dije, esto es un pigmento prensado y es la primera que ven aquí en mi mano. Este es el swatch de la primera día. Estos swatches están bien grandes. Y me encantan. Tienen todas casi, por lo menos las que yo tengo, todas son con brillo. La otra que les voy a mostrar es hermosa también. Todas son tan bonitas. Se llama Smoldering Plum. Y es un color ciruela, mírenlo ahí. Ciruela casi negro. Y esta yo diría que es de las que más se me maten. Como ven ahí no brilla tanto. Pero se ve hermosa y hay que darle uso porque eso está ahí y no podemos dejar que se nos dañe. Esta otra que les voy a mostrar se llama Bronze Taupe. Es un color tope bronce. También tengo el swatch aquí, mírenlo aquí. Y se ve, esa sí que tiene brillito. O sea, no es brillo, es satinada. Y se ve hermosa. Y la última es la que se llama Ice Latte. Que de hecho es lo que tengo como iluminador hoy puesto en la nariz aquí. Mírense glow. Y es esta última que ven aquí. Mírenla aquí. Esto es un brillo, esto es un brillo demasiado, demasiado gente, demasiado. Miren esto. Esto es brillo teo, teo, teo. Yo me la puse con una brochita bien poquito para que no se me viera blanco y brillar. Miren uno, me puse más aquí que acá. Que me digas todo. Y eso es uno de las... Eso lo conté como una sola cosa porque le voy a dar uso a esos colores. Los implementaré con algún otro mate porque no todo yo lo uso con brillo. Pero es parte de lo que voy a utilizar en este proyecto 5 Pan. Yo siempre me la metí 10. Es que 10 es mucho. Y otra cosa que tiene un tiempo largo conmigo es este blush de Sleek. Y esto yo lo conseguí en Ebay porque no sé dónde más pueden comprar Sleek. Hace tiempo que yo lo compré. Y este es en el color 749 Fem... 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 Y esto, aunque son sequitos, pigmentan. Miren esto. Pigmentan demasiado. Hay que usarlos con... Con mucho cuidadito. Miren qué bello. A mí me encanta cómo se ven, cómo difuminan. Como les digo, hay que tener cuidado con ellos porque pigmentan mucho. Y si se te va la mano... Uy, qué linda, mamá. Le voy a dar uso a este. Vamos a ver. Ahí vieron cómo está. Está casi nuevo. Le voy a dar uso. Vamos a ver hasta dónde llego. Y por último, algo que yo les mostré en mis favoritos de hace ya una semana atrás. Es este polvo de True Match que se los voy a acercar para que vean cómo va. No sé si ahí se nota que se ve ya el final y quiero terminarlo. Así que esto lo voy a incluir en el proyecto 5 PEN de este mes. Voy a fin de mes. Voy a enseñarles el progreso que he tenido con estos productos que les estoy mostrando. Que espero que sea un progreso considerable porque necesito seguir así rotando. Y el mes que viene saco 5 productos más y voy a tratar de seguir haciendo esto todos los meses. Voy a tratar, como les digo, acuérdense que a veces uno como que se le olvida. Pero ustedes, ustedes recuerden, Glenda, qué pasó con tu proyecto 5 PEN. Que no nos han mostrado qué ha pasado. Yo voy a tratar de utilizarlo. Este, esta, esto lo voy a utilizar hasta de sombra. Porque esto debe de hacer un look. Ay, yo, yo inventando. Ustedes saben, hay que inventársela. Pues mi chulería, básicamente, esto era lo que les quería mostrar o de lo que les quería hablar en este video de mi proyecto 5 PEN. Y espero que estén pendientes de eso. Gracias a la chica, yo nunca me acuerdo de los nombres, pero sí leo los comentarios y los tomo en consideración. Este video fue una sugerencia de una de ustedes. Discúlpenme que no tengo el nombre en mente, pero ya sabes quién eres, sabes quién eres. Ay, qué bella yo. Gracias por leerme esta idea, verdad. Yo nunca me había puesto a hacer esto porque encontraba como que era mucho, mucho trabajo. Yo solamente utilizar unos productos. Pero dije, si lo hago de 5, puedo utilizar esos productos y añadir otros más. Y así voy rotando para no aburrirme, porque eso es lo malo que no se aburre. Bueno, mi chilerías, hasta aquí llegó el video. Gracias por verlo. Un beso bien grande y hasta el próximo video. Bye, bye.